El Cansino Histórico, hoy Edgar Allan Poe, Baltimore 1835. Es que tenemos todo, todo. Bueno, tengo un cuñado que está loco con usted. El escarabajo de oro, el cuervo, el pozo y el péndulo, los crímenes de la calle. Morgan, el gato negro. El gato negro. Genio, 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 lo que es genio, ¿verdad? ¿Verdad? Genios pocos. Usted no. Muchas gracias. No, no, se lo digo de verdad. Genio, verdad. Y con el máximo respeto. Estoy hasta nervioso y todavía hace. ¿Me lleva algo ahí? ¿Hacemos una rubriquilla? ¿Para la Cloti? No tengo miedo. Oye, me cago. ¿Qué me va a decir? Tiene mi cuñado aquí un bar al lado. Nos acercamos y nos tomamos unas gordas. Lo que pasa es que voy con prisa. Voy al editor. Venga, pijo. Tomamos unas gordas. No, no, en otro momento. En otro momento. Que voy con prisa. No es posible, hombre. Me vas a rechazar. Tomamos una cerveza. No, no, de verdad. Es que voy con mucha prisa. Sí, va, hombre. Hay que hacer un alto en el camino. Todos los oficios se fuman. Ya, hombre. Eh, vamos a tomar un... ¿Que no puedo? ¡Chst! Despacito conmigo, ¿eh? Despacito conmigo. Que el tiro de cheira de abajo arriba te echo las tripas en un canasto. Voy. Si no hay cerveza... ¡Austa la mierda! ¡Cabezón! Hay un cabezón que tienes. Pues no parece un mendrudo de pan seco. ¡Cabeza canasto! ¡Bigote zorra! ¡Sarnoso, piajoso, lindroso! ¡Asqueroso, zumayo! ¡Zamarro! ¡Sí, no miras así! ¡Mugroso! A ver qué andarás escribiendo. ¡Ahí, a la pluma! ¡Mira! ¡Mira cómo tiemblo! ¡Mira qué miedo tengo! ¡Mira qué miedo tengo! ¡Ya me he cagado con tus relatos! ¡Me dan los siete males! ¡Mira qué miedo! ¡Mira! ¡Ya estoy temblando del escarabajo! ¡Ya estoy temblando! ¡Escrituras! ¡Pue! De hecho, te tomo una cerveza, sos piajoso. ¡Si no la quieres, tira la mierda! ¡Caca! ¡Caca!